Hola, bienvenidos a Cocina de Negocios, para mí como siempre es un gusto acompañarlos hoy con la receta Sanduche de Falafel. A ustedes los invitamos a que se comuniquen con nosotros a través de las redes sociales, puede ser en Facebook, allí nos encuentran como Más Ideas, Ama Tu Casa. Bienvenidos. Danilo Ciro nos acompaña hoy en nuestra cocina, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Bienvenido. Mucho gusto, un gusto. Qué rico, un gusto para nosotros. Gracias por estar acá. Bueno, una comida muy versátil, también sana, muy fácil de preparar. Y bueno, nos va a llenar la barriga. Es bastante saludable, sí, claro, va a llenar. Qué rico. Porque es un sándwich, pero es un tamaño generoso. Qué rico. ¿Qué vamos a preparar hoy? Háblanos un poquito sobre la receta. Bueno, vamos a hacer dos sándwiches en realidad. Sorpresa, dos. Qué rico. El sándwich de falafel, que es a base de puré de garbanzos, con garbanzos crudos, remojados, ablandados, molidos con especias, hierbas frescas. Es muy saludable y bien acompañado de mayonesa de ajo o alioli, suero, costeño y salsa de pimentón quemado. Es como una versión nuestra, digamos. Es una versión, claro, es un poco colombianizada la versión del falafel. Muchas influencias nuestras. El falafel es de origen, es del Medio Oriente realmente, pero en el Caribe colombiano hay mucha influencia árabe. Entonces hay platos como los kibes, como el falafel, los panes planos, que están ya criollizados un poco en todo el Caribe en general. Bueno, también toca que en Bogotá y en otras ciudades de Colombia pongan negocitos así. Sí, qué chévere sería que con nuestra receta los televidentes puedan hacer también este tipo de negocios. Sí, es una receta en realidad muy sencilla de hacer y además es muy saludable, vegetariana. Entonces está para todo público y la textura en general cuando ya está hecho el falafel es un poco similar a la sensación de la carne. ¿Y el otro sándwich que nos vas a preparar o enseñar a preparar es cuál? También es un sándwich criollo, es sándwich de morcilla. ¡Guau! Bueno, yo le digo sándwich criollo, es inspirado en las plazas de mercado, entonces es la tradicional forma ahí los domingos o el fin de semana y tú pedir tu porción de morcilla que viene con su ají criollo, su plátano asado o su papa cociado. No, ya estoy aquí antojada. Entonces basado en la morcilla y en esa experiencia pues desarrollé el sándwich que es otra manera fácil de comerlo entre panes y es una manera más grande también, o sea, te quedas full satisfecha con el sándwich de morcilla. Full satisfechos. Nos vamos a quedar hoy con nuestro programa, si ustedes tienen alguna duda, alguna sugerencia, nos quieren preguntar algo, háganlo a través de Facebook, allí nos van a encontrar como más ideas, ama tu casa y un video del profe, del chef invitado, para que ustedes le pregunten lo que quieran, aprovechen, está su clase, su programa y bueno, las redes sociales también son de ellos, ¿cierto? Que nos dejen también tarea y ahí poco a poco les vamos a ir resolviendo sus dudas y contestando sus mensajitos. Vamos a ver entonces los ingredientes, ¿con cuál vamos a comenzar? Vamos a comenzar con el de falafel. Perfecto, entonces veamos la lista de los ingredientes para el sándwich de falafel. Necesitamos garbanzos remojados, especias surtidas, cebolla puerro, hierbabuena, perejil fresco, sal, tomate, espinaca, alioli, mostaza, yogurt y pan árabe. ¿Danilo siempre pan árabe? Sí. Pues es lo que se sugiere, no puede tener otro tipo de pan, el pan árabe pues tradicionalmente es lo que acompaña o el pan pita, también es porque es un pan de un sabor más tenue y como lleva especias y es un poco picante, ayuda a equilibrar, pues que no te piques, que no te enchiles. ¿Cuál de esos ingredientes crees tú que son importantes, que no puede faltar? ¿Que no pueden faltar? Digamos le dan ese plus a la receta, el garbanzo, ¿cierto? El garbanzo, la hierbabuena, el cilantro, el cardamomo, las semillas de cilantro, la pimienta. ¿El alioli? Bueno, el alioli es la salsa, la salsa que lo acompaña, o sea, va aderezando. O sea, ya la tenemos hecha, ¿la conseguimos así en el mercado? Sí, se conseguimos así en el mercado y si no, se hace un puré fresco de ajo, se mezcla con mayonesa, perejil y un toque de aceite de oliva y se deja refrigerado, se usa, pues es una manera más sencilla de hacer el alioli y de tenerlo en la casa, de tener tu mayonesa de ajo. Bueno, pues hay personas que les gusta el, valga la redundancia, el gusto a ajo, entonces la mayonesa de ajo siempre está presente, en general en muchas recetas, diría. Bueno, entonces todos los ingredientes me parece que son importantísimos, chévere, que de pronto si tienen alguna duda respecto a ellos, nos la hagan saber a través de Facebook. Listo, primer paso para comenzar, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, te quiero contar algo también, el falafel suele freírse, suele ser, suele ser, suele ser, como si fuera una croqueta, en mucho aceite. Nosotros lo vamos a hacer asado, se demora un poco más, pero es más saludable, no viene tan empapado de aceite y también se, pues vamos a ver que se puede hacer a la sartén. Bueno, eso me encanta, es otra opción para hacerlo También podríamos hacerlo solito, ¿cierto? No solo en sándwiches, sino en las croqueticas Claro, o en ensalada, como acompañando En ensalada también Solo también con su salsa, o en ensalada va muy bien Entonces, ya está la sartén caliente El aceite normal que tenemos en casa podría funcionar Sí, aceite normal, en este caso yo tengo aceite de oliva Pero se puede usar todo tipo de aceite Entonces, aceite Y lo que vamos a hacer es armar El falafel, como muy similar a la carne A la forma de la carne de la hamburguesa ¿Cómo hiciste esta mezcla? Mientras vas haciendo ahí las formitas Esta mezcla lo que hice fue Dejar remojando las semillas Las... El garbanzo Lo dejé remojando una noche Le puse comino ¿Al agua? Al agua del garbanzo Y puré de ajo Porque el proceso del garbanzo lo que hace es empezar a absorber Hidratarse A hidratarse Entonces, bueno, vamos a poner... ¿Y qué hiciste esa agua? ¿Ya la retiras? Ya se retira No sirve Y bueno, ya al día siguiente Cuando están ablandados los garbanzos Lo que hace uno es molerlos O licuarlos Si es una cantidad para la casa Uno puede poner medio vaso de licuadora Y bueno, lo procesa con el puerro Y con las especias La hierbabuena Es una mezcla de todo licuado Es potente en realidad Es muy potente Los ingredientes y el sabor del falafel O sea, todas las especias ¿Le pones agua o algo a la licuadora Al momento en que estás licuándolo? No, le pongo aceite Ajá Entonces, bueno, ahí... Porque ya se ve como húmeda, ¿cierto? Sí se ve húmeda En este momento la masa se ve... Pues compacta porque está húmeda Igual acuérdate que está hidratado Entonces ha absorbido agua durante... Y es por eso 12, 15 horas Entonces es una masa que en realidad ya no está seca O sea, ya no está seca O como uno suele, digamos, tener la idea del garbanzo Que es como... Es seco, duro Exactamente Me voy a poner esto por aquí Bueno, entonces ahí ya está el falafel Es aquí Empezamos a cocinar Como arepitas, como si hiciéramos arepas Se puede hacer así a fuego lento preferiblemente Porque necesita cocinarse hasta el centro Y por los dos lados Entonces, bueno, mientras... Ahí que nos va a aportar al organismo los garbanzos ¿Qué tan saludables resultan para el organismo? Son muy saludables Y es proteína, o sea, proteína vegetal con toda No necesito... O sea, si tú estás consumiendo falafel o garbanzo en general No tienes... Puedes tener ausente la carne Puedes tener ausente cualquier proteína animal, digamos, claro Perfecto Me lo voy a subir un poquito Listo Puedes... Listo Entonces, decías que se puede a fuego lento, fuego medio, alto ¿Cómo fue que dijiste? Las especificaciones para que no se nos vayan a quemar Pero que sí se hagan por dentro Ahí le subí un poco para que se selle y se haga una costra Que me va a ayudar a que el sabor sea más intenso Luego, cuando ya me dé cuenta que esté sellado Lo cocino a fuego más lento Para alcanzar a que se cocine por dentro Solo es un momentito mientras se sella Como hacemos a veces con la proteína animal ¿Cierto? Cuando estamos haciendo ese paso, por ejemplo Claro Que se selle primero Se selle porque con eso se consigue que haya más sabor Que haya más... Bueno, que los jugos y todo lo que los ingredientes tienen Se conserven dentro Ajá Cuando se cocina a fuego más suave Lo que suele es ir saliendo todo lo que tienen los ingredientes Aquí hay un tip y es que hay que tener un poco de paciencia Cuando se pone porque la costra, si tú lo quitas antes Lo que va a pasar es que va a quedar todo pegado a la sartén Entonces hay que tener un poco de paciencia Y también por eso es importante hacer la costra También para ayudar a que la forma se mantenga Perfecto Por ejemplo, si quisiéramos hacer una hamburguesa también vegana ¿Se podría hacer así con los garbanzos? Claro ¿O con qué otro grano recomiendas? Con garbanzos, con lentejas ¿Y es la misma forma de preparar así, por ejemplo, para hacer una hamburguesa? Es una forma muy similar O sea, o basado en esta receta tradicional Sí Sí, sí se consigue Bueno, ya para la hamburguesa lo que tendría que hacer es reducirle la cantidad de especias Y ponerle ingredientes más acordes a la hamburguesa La páprica, el ajo Es una receta más sencilla Pero igual, es buenísima Claro que sí, es momento de hacer una pequeña pausa Pero quiero invitarlos a que nos escriban en Facebook Allí nos encuentran como Más Ideas, Ama Tu Casa Pausita y ya regresamos Continuamos en Cocina de Negocios La invitación es a que hoy aprendan a hacer otro tipo de sándwiches Y salgan un poco de lo tradicional, del jamón y queso clásico Y empecemos a hacer en este momento el sándwich de falafel Y más adelante les vamos a enseñar otro tipo de sándwiches Para que ustedes también, si están pensando en negocio Bueno, esta podría ser una gran idea Y nos cuenten además cómo les va, cómo les fue Y nos dejen tareas, hagan preguntas al chef A través de Facebook podría hacer Listo, ¿con qué seguimos? Bueno, lo que voy a hacer a partir de ahora es alistar El complemento del montaje del sándwich Entonces bueno, limpiamos un poco Siempre hay que tener impecable el área donde está A mí me gusta, sí, es importante Nos gusta a todos Entonces bueno, esta la tenemos ya calentando Lo que voy a hacer es poner a calentar el pan ¿Este pan lo conseguimos en el mercado? ¿Lo hiciste tú? Este lo hacemos nosotros, pero se consigue en el mercado Sí, ok Bueno, este es un pan más elaborado porque tiene masa madre O sea, la fermentación que se usa para cocinarlo Es una fermentación natural No es la tradicional levadura, digamos, fresca Se ve delicioso y además se ve lindo Distinto Es delicioso En realidad es delicioso Bueno, este sándwich lo montamos con Como yo lo acompaño Y en realidad está inspirado en la receta tradicional Que son ingredientes muy del Medio Oriente Que están siempre presentes en sus cocinas Lleva Yo le pongo espinaca Hojas frescas Verde siempre presente en la mesa de ellos Siempre Es espinaca Pepino Unas láminas de pepino Entonces También va Ellos usan una salsa Ellos mezclan el yogur Con pepino rallado Aceite de oliva Y perejil Se le dice saksiki Y es la salsa con la que se suelen acompañar estos ingredientes que vienen muy condimentados ¿Y hoy la vas a hacer o no? Hoy la voy a hacer, pero la voy a hacer criollizada Con nuestro yogur criollo que es el suero cordobés Cordobés Además es traído de Córdoba Yo soy cordobés Entonces traigo ingredientes todo el tiempo Claro, y ahí es cuando tú dices que se hace una fusión Hay una fusión, claro Qué rico, eso es chévere Eso es lo que necesitamos Hace muchos años están criollizados los saboles árabes en el Caribe Y los árabes mismos han adoptado nuestros ingredientes para también mantener su cocina Entonces bueno, están acompañados de la espinaca, pepino, tomate, yogur Y bueno, yo ya para aderezar el pan le pongo mostaza y alioli Que era la mañonesa que te contaba Sí Entonces aquí seguimos con Se la pueden hacer los televidentes en casa Un paso a paso muy sencillo, ¿cierto? Sí, es un paso a paso muy sencillo Rápido además Como ya se están dorando nuestras croquetas Lo que voy a hacer a partir de ahora es reducir la temperatura Y acá el pan está prendido, el fuego del pan, ¿sí, cierto? Sí, está a fuego lento Para que se caliente Podríamos utilizar el tostador, el horno tostador en casa También se puede utilizar el tostador La idea es que qué, que se ponga un poco caliente Que se ponga y que se tueste para que también haya contraste de texturas O sea, que tú vayas comiendo y hay crocancia, hay cosas blandas, hay cosas frescas Sí, señor Están sus salsas Bueno, entonces nuestro montaje comienza en El pepino va Todos los vegetales muy limpios estás utilizando la cáscara del pepino y del tomate Sí, lo estoy usando Y el tallo de la espinaca Podrían usarse, pero en realidad yo no le veo mucho problema Es un ingrediente, o sea, si desde que sea fresco no pasa nada Limpio, sí Hay personas que tienen problemas con la digestión y digamos Se recomienda que se quiten como los hoyejos, es el nombre de la cáscara Sí, ok Bueno, esa es la recomendación, que se los quiten por digestión Porque se demora en digerir cuando las personas tienen problemas Pero si no fuera eso, no hay ningún problema Pero eso es falta de costumbre o es que son alérgicos a esa parte del tomate, no sabemos No, no sé, yo lo que diría es que hoy en día la gente se enferma de todo Es enfermarse de toda la comida, toda la comida es muy saludable Exacto Porque le quitaría, digamos, la... Sí, y el tallo, dicen que también tiene varios elementos importantes para el organismo Pues en general conserva todas sus características, todo lo que está hecho Bueno, ya casi vamos a montar Mira que el falafel ya está a punto También es muy rápido, pensé que iba a ser un poco más demorado Por lo que no están sumergidos en el aceite Pero se hacen perfecto, además que no están tan gruesos, están bien apenas También por eso se hacen rápido, porque se cocinan, pues no requiere tanto masa para cocinarse Esa es una receta muy sencilla, uno la puede hacer en su casa en realidad Si uno se va a morar un poco más Uno podría tener la mezcla que tienes tú allí en el bowl y dejarla en el refrigerador, digamos, para... Si está en la casa y quiere hacer la noche, la cena con esto y puede adelantar el paso en la mañana, por ejemplo Claro que sí ¿Cuánto tiempo podríamos tenerlo en la nevera? Yo creo que puede estar máximo cuatro días O sea, para negocio también podríamos adelantar esa parte Claro que sí, está perfecto ¿Por qué digo cuatro días? Porque igual tiene hierbabuena fresca, tiene perejil y tiene cilantro fresco Esas hierbas se van hoxeando con el paso de los días Entonces es preferible tener y ya tiene un tiempo de vida que son... Y siempre para negocio es preferible eso, que todo esté muy fresco y a la minuta, preferiblemente Sí, preferiblemente Además este tipo de recetas lo permiten Mira que no nos estamos demorando mucho Y rico sí que todos queden satisfechos con nuestra receta ¿Sientes el aroma de las especias? Sí señor, de todo El aroma de las especias, ese es el garbanzo Todo lo que huele en realidad es el garbanzo Que es un gran ingrediente Es muy, muy noble, digo yo Se puede comer, se disfruta con todo Versátil Entonces vamos a empezar a montar el sándwich ¿Algo lleva cebolla o no vamos a utilizar la cebolla en este sándwich? Las... no, en... Cruda no lleva, ya hay cebolla Pero está... Dentro de él Está molida con la pasta Está aportando al sabor general, al cuerpo del falafel Y la cebolla que estamos usando es cebolla puerro No es cebolla blanca La cebolla puerro no tiene tanta humedad La cebolla blanca sí, 70% es agua Entonces la cebolla puerro nos ayuda a cuerpo y al sabor, full sabor Son las especias y las cebolla puerro son los ingredientes Entonces bueno, voy a empezar a armar el sándwich Ok Mira cómo está el pan Quiero que lo huelas Doradito Vamos a olerlo No pues o sea, es delicioso Qué rico Está bien tostado Y eso es uno de los olores que más atraen a la gente, ¿cierto? A las personas Claro, es que el olor a pan caliente Eso es delicioso Eso es universal Sí Cuando uno vaya y encuentra el pan caliente, uno se mete así, zapa a ver La tentación está ahí La mayonesa con ajo Bueno, te iba a preguntar si de pronto en el negocio podríamos permitir o también cuando estamos en visita y queremos atender a la visita Si ellos pueden armar su propio sándwich Claro que sí Se podría también, ¿cierto? Pues el sándwich es muy versátil, permite que le pase, pues como que pasen Que uno le pueda meter muchos ingredientes, que uno lo pueda rellenar con lo que uno quiera Perfecto Claro, uno puede quitar, poner O sea, también se podría Varias opciones ahí de negocio y de cómo servir, también ofrecer los alimentos Es momento de hacer una pequeña pausa Pero quiero invitarte a ti y a nuestros televidentes a que nos vean también a través de nuestra señal en vivo Se las voy a decir para que nunca lo olviden www.redmas.com.co Ingresan ahí y al ladito, al lado izquierdo, hay un botoncito que dice señal en vivo En vivo, ahí nos van a poder ver Ya regresamos Continuamos en Cocina de Negocios junto al chef Danilo Ciro Yo más adelante les voy a dar su contacto porque sabemos que tienes mucha experiencia Y bueno, los televidentes sabemos que también quieren seguir aprendiendo respecto a los sándwiches Por ejemplo, el que estamos aprendiendo hoy Pusiste la salsa ya sobre el pan Sí, ya puse la salsa sobre el pan Y ahora lo que sigue es lo más chévere de todo Bueno, ahora viene el montaje, viene la espinaca Fundamental el verde en el sándwich Sí, es fundamental y también es colorido y provocador Sí, es rico Sí Suero Este suero no es... Bastante, estás generoso Sí, no, pero hay que serlo Sí Hay que ser generoso Sí, de acuerdo También es que es una masa que cuando se cocina queda bastante seca Entonces siempre es recomendable empaparla en yogur o en suero, full suero Nuestro suero es un suero que como tú lo puedes ver tiene cuerpo y es cremoso Sí Porque, digamos, es suero de origen, extraído de Córdoba Entonces queda muy potente Es otra cosa, sí Sí, está buenísimo Entonces ¿Cuánto dura un suero en la nevera? El suero dura... no suele dañarse, acuérdate No Es una fermentación natural que va pasando todo lo contrario Con el paso del tiempo se va poniendo más potente Entonces, bueno, vamos a montar Entonces dura mucho Sí, dura full, pero si está buenísimo lo que pasa es que te lo vas a comer Muy rápido Esa es la idea Bueno, y también generoso de falafel ¿Cierto? Tienes varias porciones Este formato de sándwich es un sándwich que puede... tú te lo comes en el almuerzo, en la cena Y no necesitas otra cosa Está... quedas perfecto Completo, claro, está la proteína, está la ensalada Está la ensalada, están los vegetales, el carbohidrato Vegetales, exacto Bueno Mostaza, ya es un toque de así Es que me gusta ponerle al... al sándwich Los restaurantes lo ofrecen como con una porción de sopa o con papitas chips ¿Cómo recomiendas tú? Teniendo en cuenta pues que es una porción grande Con la bebida y ya Si es una chica y come full, puede llevar media porción de papas fritas Sí Si es un hombre y come una porción entera Yo creo que quedas más que... Esa es la salsa de pimentón quemado Y ya para rematar... También la hiciste tú la salsa Todos los ingredientes, todos los hacemos nosotros, todas nuestras salsas Bueno La mostaza Está para... También le dio color Y encima de la salsa se pone el tomate generalmente Generalmente Por ejemplo en la hamburguesa también O no importa No importa en realidad, ahí en ese caso no importa Yo lo pongo ahí... Ahí se resbala por ejemplo la salsa encima del tomate Pero tú tienes que agarrarlo bien y asociarte las manos Porque pues también... Esto es una comida para comer con la mano De acuerdo, sí O sea no siempre vas a tener la oportunidad de tener unos cubiertos ahí Si no... Pero está tan bonito que va a pesar ponerle la tapa Sí, va a pesar ponerle la tapa Bueno Nuestros andies de falafel Qué lindo Qué práctico, rápido Y perfecto para hacer negocio Hoy en día la gente necesita algo así rápido Y también a veces que se las pueda pues llevar digamos la merienda al trabajo Tenías una sorpresa también, ¿cierto? Sí, tenemos la sorpresa es el sándwich de morcilla Vamos a empezar a hacerlo Sí Bueno, entonces veamos la lista del sándwich criollo Para el sándwich criollo vamos a necesitar morcilla Ensalada criolla que es de cebolla, ají y cilantro Plátano maduro asado Acuate, aguacate, aliola Y pan ciabata Ya le iba cambiando el nombre al aguacate Tan rico que es Sí, el día también Y tan nuestro Bueno, perfecto Entonces son ingredientes sencillos Este ya es más criollo Ya conocemos muy bien cada ingrediente que está en la lista Igual si tienen alguna duda pueden hacerlo a través de Facebook Respecto a la receta, los ingredientes y también la tarea Díganos ustedes cómo preparan los sándwiches Ya habían visto esas opciones Qué otras opciones ustedes nos aconsejan También es chévere que ellos nos digan qué han preparado Vale, bueno, entonces empezamos con nuestro sándwich Sí, señor El sándwich va a llevar dos morcillas Yo voy a cocinar tres porque quiero mostrarles otra manera de cómo se puede servir La misma morcilla en caso de que alguien no quiera el pan Sí, señor Entonces, la verdad va es directo Estas morcillas no tienen tanta grasa Están ya, digamos que tú para tener esta preparación puedes ir a un supermercado Y comprar este formato que venden ya de carnes frías de morcilla Sí, señor Y así te evitas, digamos, grasa, te evitas, están garantizados igual la conservación Y el sabor es más tenue, digamos, que la morcilla tradicional Esto como que no te impacta tanto Entonces lo que hacemos ahí es dorarlas muy bien Y bueno, voy a empezar a listar nuestro pan Bueno, ¿este pan es distinto? Este pan es distinto, se llama pan chabata Chabata es chancleta en italiano Entonces es como decir en español pan chancleta ¿Por qué? Porque siempre queda así, pues como una chancleta usada Aplastado y queda magullado Esa es su tradicionalidad Perfecto Tiene aceite de oliva y también está hecho con masa madre O sea, su fermentación ¿Es que se diferencia al que ya utilizamos en el anterior sándwich? El que ya utilizamos se lo tiene agua ¿Es árabe? Solo tiene agua, harina y una pizca de sal O sea, este tiene levadura Y requiere más tiempo Requiere más tiempo para hornearse Para estar listo El pan árabe es un pan básico, sencillo Que tú lo tienes, lo haces a la minuta, lo estiras Y lo pones y lo tienes recién Lo voy a bajar un poquito Para evitarnos una salpicada Las morcillas siempre se hacen con aceite Bastante generoso Pues, o la porción que tienes tú ahí Hay diferentes maneras de hacerse En un piqueteadero Tú tienes una preparación que podría decirse una confitura Y tienes una olla grande con aceite mezclado con el jugo de todo el piqueteadero Y lo sumerges ahí O sea, así he visto Como tienen todo sumergido Lo sacan de esa confitura Y lo pican y lo sirven Otra manera es tenerlo sobre la brasa Tienes una parrilla Y cocinas a la brasa Es otra manera de cocinarse Aquí lo hacemos, pues, esto es una manera de hacerlo también doméstica Más rápido y que la gente también sepa que lo puede Para negocio funciona cualquiera de las opciones que has dicho, ¿cierto? Claro que sí, funciona full Una buena parrilla, varias morcillas y listo Bueno, mi negocio son los sándwiches Sí Entonces he tomado recetas tradicionales De piqueteaderos, de plazas de mercado Las he simplificado y las he ido metiendo entre panes Entonces voy probando con muchas recetas Y las voy metiendo entre panes Y hago como una manera más fácil también de comer y entender la cocina colombiana Y también económica E innovadora Sí, también es full innovadora, claro Bueno, pues le voy a dar tus contactos a los televidentes Para que si tienen alguna duda respecto al negocio que ustedes vayan a montar Pues no duden en contactar al chef que hoy nos visita Nuestra receta de hoy Sándwich de falafel y sándwich criollo Junto al chef Danilo Ciro A él lo contactan en sus redes sociales En Facebook Sandwich Taller Y en Instagram lo van a encontrar como Arroba Sandwich Guión bajo taller O también como arroba elcafepopular Panchabata Continuamos en cocina de negocios Estamos aquí hablando respecto a los ingredientes Porque hay algunos televidentes Que quieren saber nuevamente la lista de los ingredientes Vamos a leerla si te parece Si tú me das Claro, por favor Sí Bueno, vamos a leer nuevamente la lista de los ingredientes Bueno, continuamos El sándwich criollo lleva El sándwich criollo lleva morcilla Ensalada criolla que es de cebolla, ají y cilantro Plátano maduro asado Aguacate Aliola Y pan Chabata Chabata ¿Lo dije bien? Eso Perfecto, ¿cierto? Tú me soplaste a mí un poquito Pues porque no queremos que vaya a haber Confusiones Porque son dos panes con los que estamos trabajando hoy Y sí es importante Que los televidentes lo tengan claro Y yo sobre todo Yo también estoy aprendiendo Bueno ¿Cuál es el pan que estamos utilizando entonces? Pan Chabata ¿Qué es? ¿Significa? Es chancleta ¿Cancleta? Sí, en italiano es pan chancleta Y el otro sí es pan árabe El otro sí es pan árabe Que sí conocemos un poquito más Nosotros aquí podemos, digamos, si para la casa Si uno no quiere complicarse por el nombre del pan Porque uno no se consigue Uno va y puede comprar pan francés en cualquier panadería Sí Y va a tener un resultado igual muy similar O sea, está bien Bueno, pero es chévere que los televidentes ya lo repetimos Les quedó un poquito más claro Y si no, en Facebook ustedes encuentran la lista del nombre Ok, ya les corrigen también así como me estabas tú aquí enseñando Es importante ir aprendiendo Y también utilizar otro tipo de pan, ¿no? Pues porque eso es chévere también innovar Cuéntanos Bueno, y explorar Porque pues no mantenerse ahí Exacto Los ingredientes de este sándwich son muy sencillos Muy criollos Son muy criollos y está en nuestro día a día Sí, señor Está en nuestro día a día Ahora, bueno, ya la morcilla está bastante dorada Lo que voy a empezar es a calentar el plátano maduro asado Que es uno de los ingredientes que lleva Acuérdate que estamos un poco emulando la experiencia de ir a la plaza Sí Y de comer esa porción que te sirve en sencilla Entonces aquí yo lo acompaño con plátano maduro Que ya está asado previamente Entonces lo que voy a hacer es dorarlo ligeramente ¿Listo? ¿Qué tan maduro debe estar? Ya está hablando, ¿cierto? Ese que tú llegas y preguntas para asar Que esté negrito Ese es el punto No se demora nada Y además Aquí hay un contraste de sabores El plátano maduro cuando se asa Queda bastante dulce Y hace contraste con el ají criollo que le vamos a poner Y la morcilla Eso es algo muy colombiano de sensación De comer agridulces Salados y dulces juntos Y nos encanta A todos nos encanta Bueno, a mí me encanta Entonces vamos a listar el aguacate Este aguacate está increíble Está perfecto, sí Entrar aquí es quitarle el pellejito sin tocarlo tanto El aguacate es un ingrediente Que en realidad uno Después de darse cuenta de que está bien para consumir No debería tocarlo tanto Sino solo un momento antes De que se vaya a consumir Para que se mantenga su Como una Su firmeza Que se sienta Si tú lo tocas mucho Se ablanda mucho Pues igual sabe aguacate Solo que no lo vas a poder identificar tan fácil Cuando lo estás comiendo A que cuando está entero Y lo empiezas a morder con todo Pues es Es buenísimo Si fuera para domicilio ¿Cómo sería el aguacate? Salir De una sale y se va Para que no se ponga Cambie de color Tiene que ser muy pronto Igual cuando es un servicio a domicilio Tanto el cliente Como el cocinero Tiene que saber De que el plato no va a llegar En sus mejores condiciones ¿No? O sea no va a llegar como recién hecho Ajá Como si estuviéramos en el restaurante Se tiene que empacar Va a perder la crocancia Que estábamos hablando al principio Para los contrastes Igual va a ser muy rico Pero no va a ser el mismo 100% Del sándwich En este caso En domicilio Va a estar buenísimo ¿Los domicilios también es tu caso o no? Los domicilios también es mi caso Ahora más Cuando hay tantas facilidades Para transportar los alimentos Exacto Todas las personas creo que En domicilio es por lo menos Una vez a la semana Claro O sea en negocio es importante Tener esa opción La opción de domicilio Full importante Es otra plataforma de venta Ajá Y igual se simplifican algunas cosas O sea Si tú partes de los domicilios No necesitas tener las instalaciones No necesitas tener como el local Entonces digamos que es otra manera Sí es recomendable Y alguna especificación para eso Para empacar los alimentos Algo que pues nos puedas compartir Para hacer domicilios Lo que les podría recomendar Es usar unos tipos de papel Que ayudan Que es el papel para afinado Que es un papel que está Digamos que Está bien para empacar comida Es limpio No se rompe Es fuerte Y es bonito además También es bonito Se puede venir impreso O el papel aluminio tradicional Sí Es un poco más caro Pero bueno Digamos que Que el papel para afinado Que si es para negocios Está bien Porque pues hace parte también De la estética De cómo te llega Ajá De que no esté roto De que la humedad No haya ablandado Y deshecho el papel Pero bueno Bueno estamos a punto Mira te puedes dar cuenta Ya el plátano doró Sí señor Y ya huele A penitas Ya huele a morcilla Pero mira Mira el olor de la morcilla Que no es No es Es rico Se sabe que es morcilla Pero no es tan intenso Y el madurito también huele Entonces bueno Vamos a empezar a armar Nuestro sándwich Bueno ¿Qué lleva? Lleva Aglioli Esa es la base ¿Cierto? La parte de abajo Esta es la base Sí A veces las salsas Las untamos En vez de ponerlas Como la acabas de poner Con el dispensador Es importante Que sean untadas O como quieran Pues aquí Lo que está Que está en el tetero Es porque Tiene un tráfico alto Entonces pues tú Necesitas tener Tu tetero Y ser rápido Exacto Digamos Pero en tu casa Tú lo tienes En el tarro O en donde quieras Entonces bueno Aguacate Una pizca de sal Para que el aguacate Sí el aguacate es rico con sal Claro Y se siente Se va Uno debería ponerle A las cosas Por separado Su pizca de sal Para que tengan Su propio sabor Que siempre tengan Su propio sabor Pero muy poquito ¿Cierto? Sí No irnos a pasar Tener cuidado Igual Por ejemplo La morcilla Tiene sal Ajá Perfecto Este dorado Que esta es el que me gusta Se queda negrito Y queda como Melcochudo Cierto Como tostadito Por fuera Y adentro suave Vamos a callar Las morcillas A veces se revientan Un poco las morcillas ¿Por qué pasa eso? Porque es un embutido O sea Está metido En el cuero No tiene nada que ver El calor pues La candela Que le pongamos El fuego alto Medio Puede ser Si se cocina Fuego muy alto ¿Qué pasa? Que los ingredientes Si tienen agua Por ejemplo El vapor Que queda adentro Pues va a empezar A agitarse Y necesita salir Entonces empieza A reventar Lo que sea A veces las congelamos En la casa Pues cuando ya llevan Mucho tiempo Es mejor congeladas Para que no se dañen Si pues te podría decir Que si yo no soy amante Ni como estoy tan de acuerdo Con la cocina congelada Porque cada vez Que se congela Y se descongela En general Sabes que no todos Cuando les pregunto Lo mismo No lo recomiendan Pues es que Que todo sea muy fresquito Y antes casi que De servir Es momento de hacer Una pequeña pausa Pero los invito A que nos sigan En Instagram Nos encuentran Como arroba RedMásTV Y por favor Si nos publican Una fotografía Y quieren que la veamos Nos etiquetan Con el numeral Más ideas Ama tu casa Ya volvemos Gracias por continuar En Cocina de Negocios Hoy tenemos dos opciones De sándwich Un sándwich de falafel Y un sándwich criollo Que es el que estamos terminando Casi ya en este momento ¿Qué lleva el sándwich criollo? Recuérdanos lo que has hecho Hasta el momento Por favor Bueno, está montado En pan chabata Acuérdate que Es chancleta Sí, no se me va a olvidar En italiano Y se le dice chancletas Por su forma Y porque tampoco Es un pan bonito Sino es una masa Que se tiene Con fermentación natural Y se va horneando Al día Entonces lleva Aglioli Que es la mayonesa Con ajo Y con perejil Fresco picado Sí Aguacate Trozos gruesos Su pizca de sal Tomates maduros asados Y luego Ligeramente caramelizados Como te puedes dar cuenta Para que se sienta Platanito, sí Platanito, sí Tomate no lleva Ah, sí, platanito Platanito Qué pena Todos hoy nos confundimos Un poquito Y bueno, la morcilla Que ya está asada Y viene con su ají criollo Que tenemos acá al lado Sí Entonces ya teniendo esto Lo que hacemos con la morcilla es Debe estar un poco fría La morcilla o no Así como la tienes Lo ideal que esté caliente Igual Ah, bueno Para servirla también Para servirla Y mira la forma Que le vamos a tener A la morcilla Para No me encanta Y de verdad Me da pesar Poner la tapa Deberías estudiarlo Pues el tema De la tapa Es para que sea más fácil Sí, claro Y que además Te llena más Bueno, pero Sara Puedes poner a un ladito Para que se vea Entonces para nuestro Ají criollo Lo tenemos fresco Lo tenemos fresco Sin ningún ingrediente Además de No tiene limón No tiene vinagre En este momento Se le pone Se le pone una pizca Se le pone una pizca de sal Un poquito de aceite Y ya Y eso también podría ir aparte Por ejemplo En un bowl También puede ir El sándwich abierto La tapa al lado O sea Un plato súper lindo Solo que ya no sería Tan sándwich Sería como ya otro No, porque ellos Lo pueden terminar de armar Yo insisto Bueno, pero si fuera Para llevar Teniendo en cuenta Que algunos televidentes Pues quieren saber De ese tema Pues porque aquí Por ejemplo Por las distancias Del trabajo a la casa A veces funciona La comida para llevar Claro, pues digamos Sí Entonces ahí sí toca Con tapita Y etcétera Ya dado para el domicilio Sí recomiendo que Las cosas que sean Muy húmedas Como esta ensaladilla De ese ají criollo Se puede enviar aparte Y con una recomendación Para que el Digamos la persona Que lo vaya a consumir Se la ponga Cuando lo va Cuando lo va a consumir Para que sea fresco Aquí hay contrastes También de temperatura O sea Esta frescura También le aporta A la experiencia General del sándwich La morcilla está caliente Es un sabor salado Y bueno Se contrasta Con la frescura Del cilantro Y de la cebolla Y el dulce Del platanito Bueno ¿Qué pasó? Nuestro pancito No, la tapa La tapita La tapa que no te gusta Ponerla No, no, sí Sí me gusta Pero está tan bonito Unos toques de salsa Este ya mucho menos salsa Que el sándwich de falafel Porque tiene más sabores Ajá Y tiene más contrastes Que queremos conservar Bueno Sándwich de sándwich de morcilla Algunos sándwich Los parten en dos ¿Cierto? Sí Para que sea más fácil Comérselo Claro Porque imagínate Pues como Está tremendo No te va a caber Así nada más Bueno ¿Con qué bebida? Yo recomiendo Vasos de jugo Una limonada de mangoviche Una limonada de coco Un jugo de tamarindo Estarían perfectos Perfecto Recuérdanos ¿Qué utilizamos En el primer sándwich Para que no haya ver duda? Bueno El primer sándwich Está montado En pan árabe Es falafel Es puré de garbanzo Que antes está remojado Luego está molido Con especias Y con hierbas frescas Tiene hierbabuena Tiene perejil Y tiene cilantro Ya teniendo la masa Se puede conservar En la nevera Y hay dos maneras De cocinarlo Inclusive tres Se puede meter al horno Se puede asar Como lo hicimos nosotros Con más paciencia A fuego lento O se puede freír Como tradicionalmente se hace Eso El falafel En el medio oriente Le dicen Mese Eso es un entrante Es algo que se come Para picar Yo creo que nosotros En Colombia Le podemos Encontrar el mismo significado En la empanada En el buñuelo En ese tipo de cosas Que tú encuentras en la calle Que son formatos pequeños Para toma y lleva Paras un momento 10 minutos Te comes Y sigues Continúas El falafel También es así En el medio oriente Y su palabra es mese Bueno Que es entrante Básicamente En el Caribe Hay preparaciones Que se usan similares Al falafel Como son los buñuelos A bases de maíz Sobre todo A bases de maíz Tienen preparaciones En cebolla Y tienen algunas especias Y se suele comer Uno está en la costa Y su buñuelo de maíz Siempre está presente Pues nosotros Aquí intentamos Darle como O sea Como Como potencializarlo Y pues Engrandecer igual Toda la experiencia Del falafel Que venga más potente Que venga más grande Y que quede full O sea Un vegetariano Por ejemplo Exacto Le viene a este sándwich Muy bien Y queda muy satisfecho O sea No le va a quedar Faltando Prácticamente nada De acuerdo Bueno Los ingredientes Como te puedes dar cuenta Los ingredientes Del sándwich de morcilla Son mucho más colombianos Y son del día a día Es el plátano maduro asado Es el aguacate Que siempre está En nuestra comida La morcilla En este caso Recomiendo Se puede usar Todo tipo de morcilla Recomiendo Las morcillas Que encuentran Empacadas Al vacío Que ya están Un poco más Como simplificadas Las preparaciones Sí Que son fáciles Y es más fácil Y hay mucha variedad En el mercado también Y tú lo encuentras En cualquier supermercado En cualquier lugar Y no te complicas tanto O no tienes que esperar Hasta la plaza del mercado El fin de semana Para traerla Ajá Ya bueno Y como son porciones generosas Pues no necesita Más acompañamiento O sea Las papas La sopa Que yo decía al inicio De pronto pues ya no Ya no va a pegar tanto Con esta receta A no ser que tenga mucha hambre Si es el almuerzo Y tú quieres quedar full Sí Tu sanduchón Y las papitas Y ya estás Hasta las 7 de la noche Si acaso Pero funciona Digamos como cena También el plato Claro que sí Claro que sí Una de las dos opciones Funcionaría perfecta Las dos funcionan como cena ¿Sí? Sí La del falafel No cae pesado Para la noche No, no No cae pesado Pues En la experiencia que tengo De ir preparando sándwiches Ya llevo varios años Nunca ha habido alguien Que me diga Este No lo sirva Pues no me cayó Para nada Para nada Vía libre Bueno Muchas gracias Danilo Por acompañarnos Por enseñarnos Y compartirnos Parte además de tu trabajo Siempre bienvenido Estás tu cocina Un placer estar aquí Siempre 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 Cuando quieran Estoy disponible Estoy listo para venir Estoy listo Claro Bueno aquí te esperamos Otros platos colombianos Y bueno te van a dejar tareas Porque le voy a dar tu contacto A los televidentes Sí Nuestra receta de hoy Sándwich de falafel Y sándwich criollo Junto al chef Danilo Ciro A él lo contactan En sus redes sociales En Facebook Lo encuentran como Sandwich Taller En Instagram Lo encuentran como Arroba Sandwich Guión bajo taller Y también lo encuentran En Instagram Como Arroba El café popular ¿Qué les pareció? Cuéntenos Compártanos Y déjenos tareas En Facebook En más ideas Ama tu casa Un gusto acompañarlos Un beso Chao Y déjenos tareas Y déjenos tareas Y déjenos tareas Y déjenos tareas Y déjenos tareas